Bueno, Brenda, la semana pasada estábamos platicando justamente de ahora un nuevo esquema que va a entrar en vigor a partir de 2020 y que se trata de la repartición de hologramas, temas de movilidad. Ahora escuchábamos también por dónde vas a poder circular, por dónde no acompañado. Es un tema de verdad muy interesante y tenemos el gusto de recibir como cada semana aquí en el estudio para que nos explique en materia jurídica a el maestro Julio Jiménez, analista en temas políticos y de seguridad. Julio, bienvenido. Manuel, ¿cómo te va? Brenda, qué placer. Bienvenido. Muchas gracias, qué amable. Gracias por la oportunidad. Oye, a ver, primero, se da a conocer el tema del nuevo otorgamiento que va a entrar en vigor a partir del próximo año, de los hologramas para vehículos nuevos. Hay mucha gente que dice, oye, pero cómo, pero si mi auto es nuevo, ¿cómo que le van a usar más restricciones? ¿Puede haber amparos ante esto? Sí, podemos imaginar un escenario que yo creo que es legítimo. Buscar políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida, sobre todo el medio ambiente. Yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Hay que buscar mecanismos para disminuir el número de automotores y que los que circulen, circulen bajo protocolos medioambientalistas. Lo que no estoy de acuerdo, y les pongo un ejemplo amable de auditorio, imagínense las personas que son solteras, las personas que viven solos, que trabajan, entonces no van a poder ocupar este tipo de vialidades bajo estas condiciones de horario, no van a poder acceder a este tipo de beneficios porque son discriminados. Fíjense, por una simple condición de circular solos, entonces la gente que dejó, imagínense, ya no es el soltero, la persona que dejó a su hija, a su esposa en el hospital a las 5 de la mañana, o en los laboratorios para un estudio de madrugada y tiene que irse a trabajar y no va a poder llegar porque, bueno, pues la restricción dice que de tal a tal horario, en determinadas vialidades primarias, no vas a poder circular si no vienes acompañado. Usted, amable auditorio, le aceptaría un ray a un desconocido, usted le llevaría en su automotor el tema, yo creo que es una condición de incertidumbre, incluso violenta a derechos humanos, porque además la gente tiene derecho, si bien es cierto, a circular a lo largo y a lo ancho sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando cumpla con las normas medioambientalistas, un automóvil de modelo reciente que no contamine, que verifique, que pague tenencia, que la placa sea de la Ciudad de México, estoy de acuerdo, y todavía habría escenarios de amparo, habría aquí escenarios para acudir incluso a instancias federales, ya voy a hacer la mención, el fiscal general tiene un amparo para que su vehículo circule por todas partes, esto es una realidad, no todas las políticas públicas, bueno, anunciadas por el gobierno de la Ciudad de México, que entrarán en vigencia el próximo año, están realmente, creo yo, sustentadas en una investigación científica, en un fundamento legal, creo que sería muy sano un ejercicio de expertos del derecho, expertos medioambientalistas, sobre todo la sociedad civil, que se pronuncia en relación a este tipo de restricciones, con restricciones no mejoramos la calidad medioambiental de nuestra ciudad capital, porque no empezamos a mejorar las condiciones de vida, hay temas prioritarios, urgentes, que resolver, que prevenir, la inseguridad, la violencia, el secuestro, la incertidumbre que genera la corrupción en esta gran ciudad, ¿por qué no los atendemos? Oye, Julio, platicabas también de los autos foráneos, que también ya no van a poder ingresar, en cierto horario, con placas, por ejemplo, de Morelos, que recurrentemente están circulando aquí en calles de la Ciudad de México, ya sea porque vienen a estudiar, o porque vienen a trabajar, o por lo que tú quieras, ¿se puede amparar uno antes? Sí, ya hay por ahí una agrupación de abogados que están ofreciendo incluso la asesoría, y de ser necesario la elaboración de amparos en materia de, bueno, la gente que vive, que trabaja, que estudia en esta ciudad capital, no solo viene del Estado de Morelos, viene del Estado de México, de Hidalgo, de Puebla, ¿por qué me discriminas por ser de Morelos? ¿Por qué nada más mi vehículo no va a poder circular? Entiendo, muchas personas, y me incluyo, tramitamos una placa en Morelos, porque hubo un estímulo fiscal para no pagar tenencia vehicular, eso es totalmente de acuerdo, y si es una política recaudatoria, se la compro, pero no me la quieran vender como una medida para prevenir o mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad, y que por eso no vas a poder circular, ah, claro, de martes a jueves, de martes a jueves, de 6 a 10. No me importa que contamines viernes, sábado, domingo y lunes, porque es con fines turísticos, hombre. Oye, pero ¿por dónde empezamos? O sea, si yo me quisiera amparar o quisiera tomar medidas legales, ¿qué tengo que hacer? Ok, primero recordemos que el acto de autoridad tiene que violentar derechos humanos, que tiene que violentar este tipo de garantías fundamentales de todos aquellos que su esfera jurídica le genera una afectación, un daño, un detrimento. Este acto de autoridad estaría entrando en vigencia, estaría surtiendo efectos, y entonces sí, los interesados, que habían violentado sus derechos, podrán acudir ante instancias federales, ante un juez de distrito, para poder ampararse y que su vehículo pueda circular como el señor fiscal general, que circula ya sin problema alguno con un amparo. Y bueno, yo creo que hoy es legítimo que la gente esté informada, que esté enterada, que hay instancias jurisdiccionales que puedan conocer, entender y resolver sobre este tipo de derechos, que obviamente la gente puede hacerlos valer, obviamente con el apoyo de abogados, y sin lugar a dudas, debidamente informados. Que no se confunda que esto es una medida que previene o que va a mejorar las condiciones medioambientales. Entonces, entendamos, no solo los automotores se están contaminando, están generando estos niveles de contaminación ambiental, la industria. También el parque vehicular del gobierno de la Ciudad de México deberán revisarlo, o modernizarlo, o sustituirlo. Si no echen una revistadita a los microbusios, a los caminos de volteo, a los caminos de basura, de carga. Por ahí empezaríamos. Nos quieren persuadir también entre las medidas de que compremos autos eléctricos, pero son carísimos, pueden hasta doblar lo que cuesta un auto convencional. Digo, la gente compraba un automóvil nuevo, pero ya no sirve que tengas una doble cero, o una cero, porque si quedamos en la etapa de contingencia, ya no tampoco vas a circular. ¿Dónde está el incentivo para aquella gente que invirtió en un automóvil nuevo? Y bueno, pues ya no va a poder estar pagando la mensualidad del automóvil nuevo, y bueno, veía un estímulo fiscal ya no pagar tenencia, ahora ni eso van a poder hacer. Esto es un tema que se va a soler en tribunales federales. Julio, ¿dónde te seguimos? Ok, contrastando ideas o en análisis jurídico, estamos a soler. Te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Un tema diferente, y por supuesto, si usted tiene algún tema que abordamos acá, lo hacemos.